El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Acá está uno de estos invitados que siempre nos los están pidiendo, que siempre quieren hablar. Pues bien, acá lo tiene. Vamos a tener a Lucas Carena como invitado hoy. Es verdad, nos pidieron tantas veces a Lucas Carena, que bueno, cumplimos, traemos a Lucas Carena. Reconozco que a Lucas y a Pablo Davoli nosotros los vemos desde que empezaron con la brújula. La verdad, Ivoli siempre me reclama porque me dice que yo soy muy selectivo en las cosas que veo y que hago. Y la verdad es que muchas veces me cuesta ver programas donde hay poca sustancia. Pero la verdad que tanto la brújula, bueno, ahora con el jibelino, realmente deja mucho para pensar. Son programas que enseña, que uno aprende, que le mueven cosas. Entonces yo creo que, bueno, era un tema que teníamos pendiente. Y aparte era un tema que teníamos pendiente porque, bueno, yo creo que estamos viendo la necesidad de que haya cierta apertura entre todos los distintos grupos que yo creo que se alinean porque rechazan a la globalización cultural y que necesitan tener una presencia. Porque la verdad, a veces por pequeñas diferencias o diferencias no muy grandes, no se logra construir una opción de poder y los resultados creo que están a la vista. Entonces a partir de eso creo que la idea de tenerlo es un poco mostrar a alguien que viene de una derecha más tradicionalista. Nosotros que somos un poco más inclasificables porque tenemos cosas de un lado y del otro. Pero nosotros tomamos muchas experiencias, tratamos de tomar lo mejor de cada uno. Y creo que sobre todo lo que tenemos es como visión, es un enemigo, porque creo que a veces uno habla de adversarios y a veces habla de enemigos. En este caso puntualmente yo creo que el enemigo nuestro es el liberalismo encarnado en este mundo anglosajón con sus desprendimientos culturales que son los que después nos sujetan económicamente para tener las dificultades que tenemos habitualmente. En función de todo eso creo que tenemos que acercarnos con quienes tenemos algunas coincidencias. En el caso puntual de Lucas Carena y de la gente que lo rodea, yo creo que son más que algunas coincidencias. Más allá de que después, como en todas las cosas, a veces tenemos distintas perspectivas pero que no hacen a lo que tiene que ver creo con la construcción de una patria libre, justa y soberana. Y bueno, además lo que vamos a intentar hacer en la entrevista de hoy es no girar tanto sobre los temas que todos estamos de acuerdo. O sea, el tema de género y de todas las ideologías que vienen a manos. O sea, tanto la gente que vea a Lucas como la gente que nos vea a nosotros sabe lo que pensamos y más o menos todos sabemos de qué se trata. Eso no quiere decir que toquemos los temas, pero centralmente vamos a tratar de al revés. Pararnos más en las diferencias, para ver cuán graves son las diferencias y si en realidad no es posible empezar a tender puentes entre todos nosotros. Yo creo que ese es el objetivo real de esto. Por eso buscar temas donde uno ya sabe que por ahí a priori la posición no es exactamente igual. Tenemos algunas diferencias y a ver si son tan alejadas esas diferencias como para que sean irreconciliables o realmente yo creo que nos tenemos que acercar a partir de que las diferencias no son tales como estábamos diciendo. Muy bien. Dicho esto, lo llevo directamente con nuestro invitado de hoy. Así que, ¿cómo estás Lucas? Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un honor, un verdadero placer, un orgullo. Bueno, poder participar en esta instancia que como decíamos un poquito atrás de cámara era una deuda pendiente. Pero una u otra cosa no se había dado. Enhorabuena que sea así, que podamos reunirnos, que podamos encontrarnos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirme expresarme. Y, bueno, un saludo para toda tu audiencia. Y, bueno, felicitarlos por tu iniciativa, por el programa que está buenísimo en los CIOC. Muchísimas gracias. La idea del programa de hoy, nosotros partimos de una base que tenemos muchas coincidencias. Con el tema del aborto, con el tema de la ideología o política de género, con el tema del lenguaje inclusivo. Por eso, en el programa de hoy vamos a tratar de no hablar de estos temas para no ser una entrevista repetida y que nos hayan escuchado en las diferentes audiencias. Lo mismo que venimos diciendo y como hablábamos antes de cámaras, que yo personalmente creo que la amplia mayoría de la población está de acuerdo en que estos temas no son una prioridad en los tiempos que corren. Aquí es una agenda que la manejan los políticos y que, lamentablemente, nos imponen. Así que hoy vamos a tratar de profundizarnos en otros temas, de meter quizás en aguas un poco más turbulentas, pero también está bueno para que, bueno, uno pueda encontrar el rumbo, ¿no? Pese a las tormentas, tratar de encontrar un rumbo por ahí. Nosotros particularmente señalamos que el modelo actual en Occidente se basa en el materialismo, en el individualismo, en el hedonismo. Superar estas bases, más allá de lo discursivo, sino ir en lo profundo, es un desafío interior, ¿no? Un desafío que uno lleva adentro. Y vos, cuando hablas del etos del guerrero, que me llama mucho la atención sobre ese tema, que si hay oportunidades vamos a hablarlo también, resulta indispensable para una entrega a una lucha por algo más superador que este modelo, ¿no? El etos del guerrero, o sea, la vida del guerrero, para aquellos que no manejan quizás este lenguaje, como artista marcial lo tiene un poco más familiarizado, pero quizás no el común de la gente, si bien siempre rosa, ¿no? Con ese tema. ¿Cómo ves esta situación cuando estas tres premisas se han hecho carne en nuestra sociedad luego de décadas y hasta siglos de insistencia? Bueno, es muy interesante tu pregunta, Ivón, porque despliega un montón de posibilidades de respuesta, muchas aristas tiene, muchas vertientes. Mirá, rescatar el etos guerrero y hacerme eco de las palabras, quizás de la obra magna de un tradicionalista italiano, Giulio Cebola, rebelión o revuelta contra el mundo moderno, implica entender que nos han vendido que el progresismo del mundo moderno es parecido como el proceso evolutivo, la evolución biológica, al decir de Darwin, ¿no? Que necesariamente la evolución implica un cambio que necesariamente se va de lo simple a lo complejo y de lo peor hacia algo más perfeccionado, es decir, la evolución implica un cambio con un impulso vital hacia la perfección. Y nos muestran la historia del mundo moderno como si fuera parte de ese mismo proceso, se viene de una situación de simpleza, donde se creía que el hombre antiguo y medieval era un hombre desprovisto, y que el mundo moderno es un poco la cara visible de un proceso de racionalización, pero que tiene una connotación positiva, como un despertar. Los iluministas se llamaron a sí mismos iluministas y hablaron de oscurantismo para todo lo que era no moderno, o sea, se adjudicaban a sí mismos ese epíteto de ser la luz, fíjate, ¿no?, qué arrogancia y qué ignorancia, y hablar de todo lo que no fue moderno o premoderno como con un manto de oscuridad, sobre todo la Edad Media, como una edad de estancamiento, 11 siglos donde no pasó nada. Y en realidad, a lo que nosotros nos oponemos o resistimos, vos hablaste con muy buen tino de materialismo, nosotros nos resistimos a pensar que la modernidad ha venido a colación de todo lo bueno que nos venden, que tiene la modernidad. Cuando en realidad la modernidad es un desvío, es una idolatría. ¿Qué son los idólatras? Es decir, adorar a un ídolo es cuando hay un desvío. Uno viene, a ver, adorando a un verdadero dios y de pronto le ponen a un falso ídolo, a un becerro dorado, y empieza a adorar algo que desvía la tensión, pero que nos pone, obviamente, en una situación de mancha, o de pecado, o de situación errática. Y la modernidad nosotros la entendemos, en general, como una gran idolatría, un culto a la diosa razón, propio del discurso reformista y de la Revolución Francesa. Y para hacerte muy sintético, Ivonne, es decir, nosotros nos resistimos a creer que la modernidad vino aparejado, digamos, de un proceso de cosas con connotaciones necesariamente positivas. Hay algunos cambios que pueden ser atendibles, asequibles, susceptibles y plausibles de ser discutidos e incorporados, y otros, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, por ejemplo, me parece una cuestión saldada en muchos aspectos, pero otros aspectos que son revisables. Por ejemplo, el mito de que el capitalismo, como hijo de la ética protestante, que es una forma de modernidad, vienen de la mano, necesariamente trajo avances tecnológicos. Cuando el capitalismo, hay tecnologías que promovió y hay tecnologías que suprimió. Sobre todo aquellas tecnologías que no se ponían en sintonía con los intereses monopólicos, por ejemplo, en materia energética, de las grandes megacorporaciones petroleras. O tecnologías como, por ejemplo, se le atribuyen a Nikola Tesla formas de energía, como puede ser la energía de ataque eónica, que hoy permitiría que podamos vivir en una situación, en una sintonía de energía del éter, por así llamarles, digamos, no renovable, perdón, renovable, y a cero costo, digamos. Pero esto obviamente que no genera ningún tipo de facturación, entre tantas otras cosas. Es decir, el capitalismo es selectivo con aquello que promueve para bien y aquello que debe ser estancado y explotado para la obtención de los beneficios. Entonces, nosotros lo que tenemos es un discurso, digo yo, en mi espacio, seguramente Pablo Davoli, que es mi compañero de ruta en la brújula, estará de acuerdo conmigo, nos oponemos a decirle que sí a todo este proceso de modernización. Somos muy críticos con algunas falsas idolatrías del mundo moderno. Y ahí es donde nosotros rescatamos el etos guerreros como una forma de reivindicación de ciertos valores, como bien dijiste, pueden ser marciales o valores castrenses, como puede ser el honor, la lealtad, la lucha por un mundo emplazado o vertebrado sobre un horizonte, un universo de trascendencia, que creemos que es algo bueno para el hombre, porque el hombre busca un estado de plenitud, no busca la acumulación de riquezas materiales, aunque nos crean que de eso depende la felicidad. Esa vida buena, que también los griegos llamaban vida buena, vida feliz, con un mismo término, eudaimonía. El hombre busca la vida buena, la vida feliz, que necesariamente si es buena es feliz y si es feliz es buena. Y ese es un proceso, primero, interior, no exterior, como es la lógica de la materia, y además que nos tiene que vincular con algo que necesariamente perdure luego de nuestra muerte. Creemos que el hombre que encuentra la plenitud, y esto forma parte incluso no solamente del pensamiento teológico, sino de cierta psicología logoterapica, por decir, de Viktor Frankl, el hombre que busca un destino, un por qué y para qué de su vida. Entonces, ahí es donde nosotros nos plantamos, y con esto te cierro, para ser sintético en la medida de lo posible, porque es una pregunta compleja y trascendente, nos oponemos a mirar de manera acrítica y sin filtros el proceso de la modernidad como algo necesario, inclaudicable, y, como lo definió Augusto del Noche, como un eclipse de lo sagrado, del orden sagrado. Es decir, el hombre se libera de las supersticiones religiosas. Esa es la gran premisa del proyecto moderno. Al contrario, mientras que el hombre se despoja de lo que lo hace eterno, ese destello de divinidad que está impreso en nosotros, el hombre no encuentra la plenitud. Al contrario, es lo que vemos hoy, un hombre mezquino, acumulativo, egoísta, y que encima tampoco es feliz. Ahora voy a traerte un poco hacia otra área. Un poco viendo los, no solo los programas que hacen ustedes, que también, como decíamos, creo que hemos visto la inmensa mayoría, sino porque veo en gente que tiene un pensamiento parecido siempre un tema recurrente, por ejemplo, como es el caso de China. Y te sería puntualmente el tema de China porque veo que hay una cuestión casi, como podríamos decir, como un miedo casi atávico a la invasión China hacia la Argentina o hacia el mundo occidental. En realidad, por ahí, por las características propias de China, uno lo ve más como un país de comerciantes. A lo largo de la historia no ha sido un país con grandes extensiones territoriales que ambiciones, es un país centrado en sí mismo. Y eso me despierta un poco de curiosidad. ¿Por qué ven en China esa agresión cuando uno ve que tiene la Argentina parte del territorio ocupado por una potencia extracontinental? Y no solo eso, ahora nos encontramos, no sé, con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades sacándose fotos con el embajador de Inglaterra, coordinando agendas, Salvareza dice lo mismo. Entonces, empezamos a preguntar, a veces, en el transcurso, uno tiene que tener tal vez aliados tácticos. Nosotros no tenemos una idiosincrasia que sea compatible libre con la experiencia china, pero el modelo chino en sí responde mucho más al pensamiento confusionista que al marxismo en sí. O sea, básicamente, la forma de estructurarse la sociedad es parecida a la de Japón o a la de Corea. Entonces, me gustaría saber qué opinás alrededor de esto. ¿Por qué tanto se centra en ese tema puntualmente? Yo creo que es un subterfugio, Marcelo, y una resistencia. Un subterfugio porque es una vía de escaparle al verdadero enemigo global que es, al decir del analista de relaciones internacionales Marcelo Bulo, un actor sin asiento territorial, que es la oligarquía financiera mundial. Entonces, disparar contra China es una desviación, por eso digo es un subterfugio, es seguir, es no resignarse a pensar de que tenemos que lidiar con un verdadero enemigo que está por encima de los modelos de Estado-Nación que han quedado obviamente con sus matices, es indudable el potencial productivo chino, en su momento desenfrenado dumping en materia de costos de producción, las prácticas del dumping internacional, que ha aplicado, un actor, obviamente China que ha salido favorecido de un modelo globalista, esto coincide en varios analistas en decirlo así, salió favorecido de la ecuación respecto de Estados Unidos, pero no quiere decir que China sea ese globalismo, es un actor que por derivación logró tener un lugar de preponderancia significativo en el mundo. y además tiene esa connotación cuyo premier, Xi Jinping, que es aparte presidente y miembro vitalicio del Partido Comunista Chino, tiene esa impronta, ese retazo, ese resabio residual del maoísmo que también genera escosor y temor. Y acá viene el segundo aspecto analítico que es la resistencia. Hay cierta teoría de las relaciones internacionales que se resiste a pensar el mundo más allá del concierto de las naciones. Entonces, te hablan de la China comunista como el verdadero enemigo porque no tienen idea de lo que es el supracapitalismo, de lo que es el lobby. Hablan de China para no hablar del grupo Bilderberg. Hablan de China para no hablar de las megacorporaciones que trabajan haciendo lobby y tienen obviamente acciones. Hay un famoso estudio de la Universidad de Zurich que habla que en realidad hay 147 empresas o holding de empresas que controlan prácticamente el 80% de la economía europea. Entonces, poner al monstruo chino implica, sobre todo en los países del cono, es mi opinión, esto lo digo con mucha humildad, es una especie de subterfugio de desviar el foco de atención, la cuestión de globalismo versus nación, romper esa ecuación que nosotros tratamos de defender que es el verdadero antagonismo al que hay que prestar atención. Y el segundo problema es resistirse a un análisis internacional que admite la incorporación de actores sin asiento territorial, de actores que no necesariamente se alojan en un territorio, ese concierto de las naciones como propio del consejo, a ver, de la conferencia de París, propio de Versalles, propio de un mundo de entreguerras, de la sociedad de naciones, es una forma totalmente ingenua de mirar las relaciones internacionales, cargar las tintas contra China. China es una consecuencia, despierta temores y al mismo tiempo algunos pueden llegar a ver en esto en una alianza, como algunos vieron en algún momento una ventana de oportunidad en la Argentina en un pacto, en un memorándum de entendimiento con un actor hasta ahora imprevisible como el Estado de Irán, el Estado Islámico de Irán. Entonces, es una forma de alinear a los países del cono sur con un eje que son, como dice Adrián Salucci, los cuatro jinetes del apocalipsis. Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y la Unión Europea. Que entre ellos hay como una suerte de acuerdo tácito un OTAN amañado, una OTAN edulcorada, mucho más complejizada, pero hay en ese bloque una resistencia a romper ese bloque. Resistencia a romper ese bloque que se les desmorona con la caída del consenso de Washington y la asunción de Trump, que es un presidente cuyas características conservadoras, me refiero a la línea de Steve Bannon, son funcionales a otro aliado tácito de China que es Rusia y Putin, la Rusia de Vladimir Putin. Pero digo, ¿se entiende esto? Hay una resistencia y una desviación en esto de cargar todo contra China como el gran mal que se avecina para el mundo occidental, como sinónimo de desoccidentalización. Yo soy partidario de tener, digamos, ver el mal en otro foco, en otro eje, que es occidente contra occidente, como escribió mi querido amigo Federico Adisi, ¿no? En un pequeño librito que habla de desoccidente contra occidente. El principal enemigo de occidente no es extremo oriente, es occidente. Es el occidente postmoderno, el occidente de la ideología de género, el occidente que se carcome a sí mismo como un cáncer de dimensiones metastásicas. Bueno, eso es una cosa que me parece similar a lo que pasa en Europa. Cuando se habla de las raíces cristianas de Europa que se están perdiendo a partir de una invasión musulmana, más allá de desconocer después que esa invasión es consecuencia del propio accionar de los países occidentales que han destruido los países islámicos, lo que están produciendo en realidad es una invasión hacia un espacio vacío porque culturalmente Europa ya renegó del cristianismo independientemente de lo que pasa con los musulmanes. Entonces, como que bueno, estamos, sí, corremos el foco de cuál es el problema real. No sé si querés preguntarlo o si no yo me engancho. No, si se engancha Marcelo no hablo más, así que ya veo como el tema. Pero no quiero dejar escapar. Estoy siendo disciplinado. Muchas gracias, Ramírez. Un dulce está siendo hoy. Ni lo, no me interrumpe y yo no lo agarro. Así que, un caballero hoy. Yo, lo que pasa es que hay otro tema muy recurrente que es decir que Cuba promueve una agenda marxista cultural y eso con todo el tema de género, ¿no? Y acá vamos a hablar de una experiencia personal. Exacto. Porque, bueno, tuvimos la oportunidad de tener una relación amistosa con cubanos de diferentes lugares y ya tenemos entendido que, bueno, que allá es como todo. Tiene como la familia como eje central, como la familia tradicional. Tanto es así que hubo un referendo para que el pueblo eligiera si estaba a favor o en contra del matrimonio igualitario y el pueblo dijo que no, que ellos no lo querían. Tanto es así que cuando vos preguntás en Rusia por el mismo tema es el pueblo el que dice que no. Sin embargo, acá en la Argentina eso, para mí, en lo personal con tantas cosas buenas que yo podría decirlo a la expresión de Cristina Fernández de Kirchner una de las cosas que yo le reprocho es que esta famosa frase que dijo que los derechos no se presbicitan. No se entiende cómo puede ser que Argentina sea una esponja de estas cuestiones y cómo un pueblo tan politizado pueda tener una imagen de cubo o creer en este sentido que ellos promueven una agenda marxista cultural de género. Claro, esto yo en realidad lo planteamos porque nos ha pasado varias veces y no con uno. Obviamente no podemos decir los nombres para no traer problemas pero con gente que es relativamente importante y que veía y se enteraba veía lo que estaba pasando acá con el tema de la ideología de género y no salían de su asombro y decían pero cómo es posible que ustedes crean eso y uno llega después a la conclusión es que Cuba desde su aislamiento tiene el apoyo de sectores de izquierda entonces como que sigue la corriente de lo que dicen esos grupos de izquierda pero eso distancia muy bien el modelo propio cubano de lo que es eso ellos te dicen eso no es marxismo no sé dónde ustedes sacaron qué marxismo es eso en el marxismo ellos son mucho más cerca de lo que podríamos tener un pensamiento no sé talinista donde con el tema de género realmente no había espacio para eso no sé cómo cómo ves este tema que es un tema medio tabú me parece para tocar como bien dijeron el caso hay que entender que los países son consecuencia también de su composición territorial por ejemplo la continentalidad o la insularidad influye en la idiosincrasia de los pueblos yo conozco mucho el caso del japonés y el caso británico es lo mismo que es un pensamiento talasocrático o sea la caza de ballenas la invasión de los mares es la talasocracia tienen un pensamiento insular ellos tienen que salir de su isla o al mismo tiempo pueden cerrarse en su isla o sea tienen un hermetismo para algunas cosas que no pasa con los países que tienen fronteras como los países continentales y ese hermetismo en Cuba tiene el derrotero histórico así como se ha quedado en el tiempo como vos ves la Habana quedada en el tiempo se ha quedado con una idiosincrasia que responde a un castrismo de la revolución de la revolución de Bahía de Cochino de la revolución de Uber Matos los que realmente llevaron adelante la revolución cubana no el Che Guevara que él solamente estaba en el pelotón de fusilamiento no era un gran estratega militar y efectivamente como ustedes dicen así como el artículo 121 del código penal de la Unión Soviética mandaba cinco años de confinamiento en los gulags a los homosexuales a los sodomitas como ellos le llamaban en la Cuba castrista bajo el grito del mismo Fidel Castro la revolución no necesita peluqueros lo que hacían con los homosexuales es mandarlo a un campo de concentración que mandó a construir el Che Guevara Ernesto Guevara de la Serna en la península de Guanacabibes es decir el comunismo en su expresión histórica fue radicalmente agresivo y persecutorio de los movimientos que hoy podríamos llamar LGBT o cierto feminismo porque con la mujer también fue muy cruel ¿no? y muy estricto mucho de eso en el libro de los amigos Laje y Márquez se puede encontrar esa contradicción de que hoy la nueva izquierda se manifiesta con la bandera del Che Guevara cuando la Cuba castrista y guevarista fue totalmente y arteramente cruel con estos movimientos que cuanto menos caen en una rotunda contradicción por azuzar esas banderas ahora ese estancamiento en el tiempo ese congelamiento del colectivismo comunista en términos de esta isla de este territorio insular de las Antillas hoy la Cuba en esos espacios residuales que quedan pero que vive de su encanto playas paradisíacas en el fondo también es una una plaza turística que no le hace distar mucho de lo que era la Cuba de Batista ¿no? un prostíbulo de Estados Unidos lamentablemente creo que en realidad se empieza a enfrentar o se empieza a ver los contrastes de los grandes males que la New Left que es una invención de la nueva izquierda de arraigambre podemos decir frankfurtiana que ha calado profundo en las universidades europeas y norteamericanas y que nosotros como somos una esponja bien dijiste Marcelo importadores de toda esa basura nosotros tenemos un marxismo snob es decir nuestra izquierda es progresista porque es snob estamos preocupados en Argentina mientras hay 63% de niños bajo la línea de pobreza hay un informe de UNICEF que no son santos de devoción que lo pueden buscar salió en un cable de tela para fines del 2020 va a haber 63% de niños bajo la línea de pobreza vamos a tener 6 de cada 10 argentinos bajo la línea de pobreza son 1.200.000 niños y adolescentes más bajo la línea de pobreza y que hace el progresismo el marxismo de café de recoleta está preocupado por cambiar el día del niño que pasó hace poco por el día de las infancias es decir está revestido de una gran frivolidad de un gran esnovismo es decir es la forma más inhumana porque por lo menos el idealismo la utopía marxista con la que no comulgo utopía porque era irrealizable y aún como proyecto realizable era delenable no imitable aún tenía una cosmovisión es decir la idea del edén posrevolucionario ellos creían en que iban a encontrar una especie de paraíso terrenal con la revolución marxista pero lo que nunca imaginaron era que se iban a utilizar las categorías marxistas de opresores y oprimidos para toda esta basofia nutricia basada en pseudo formas de marxismo que van desde el ecologismo indigenismo marxismo cultural de índole lobby LGBT feminismo radical de tercera ola que son ya te digo todas esas cuestiones de personas que no sufren ni padecen hambre ni necesidad sino que son de torre de marfil y de una terrible y furibunda frivolidad y falta de empatía ¿no? y sentido de la alteridad del otro que padece hambre y bueno y que padece necesidad en el fondo eso es lo que pasa esas ideas las han comprado gente que indudablemente no ha pasado necesidad nunca y esos son los países más occidentalizados y bueno sobre todo en Europa como bien dijiste Marcelo y en Estados Unidos ha calado muy profundo lamentablemente más que una pregunta voy a hacer un comentario por algo que dijiste de Cuba que se refiere a la idiosincrasia de un pueblo ¿no? porque cuando nosotros hablamos con los cubanos que conocemos lo hablamos de pueblo a pueblo o sea de sentimiento del sentir de la gente yo creo que soy una antropóloga frustrada porque lo siento también que cuando hablan de Brasil acá en la Argentina principalmente los militantes políticos no nos conocen no conocen nuestra idiosincrasia tanto es así que este mismo este mismo progresismo latifió muchísimo acá con respecto a Bolsonaro porque cuando hablaba cuando hablábamos de Bolsonaro y veíamos la reacción de la gente y quienes votaron a Bolsonaro en su momento que fueron que votaron gran parte de los negros que votaron las mujeres que votaron las feministas porque él carvalgó él tuvo el timing en su momento y eso que no somos bolsonaristas ni mucho menos yo creo que quien nos conoce sabe lo críticos que somos a este gobierno sin embargo tuvo el timing del sentir del pueblo y yo creo que en Cuba intentando entender la idiosincrasia de este pueblo lo que hicieron con este matrimonio más allá de de cómo decir que por lo que lo sufrieron yo creo que es el timing del sentir del pueblo es la idiosincrasia del pueblo y no está mal porque lo que a veces el progresismo lo que se ve desde Buenos Aires como vos decís esta izquierda es no se creen que puede venir y decir que el sentir del pueblo está mal y esto es lo que no está bien ¿me entiendes? a eso a eso me refiero que cuando se califica y por eso también intentan imponer por la fuerza estas cuestiones estas ideologías y así estamos yendo de tropezón a tropezón de gobierno a gobierno lo que vos hablabas de la escuela de Frankfurt y esa ideología esa izquierda posmoderna lo que termina claramente es favoreciendo a lo que sería el gran capital sobre todo el capital transnacional el capital global el capital sin patria sin fronteras y que básicamente lo que es es un es un capital que necesita sociedades sin valores porque cuando vos no tenés valores no tenés identidad como pueblo entonces obviamente es mucho más simple después vos poder influir en las legislaciones y tomar las decisiones que a vos te viene bien para tu propio negocio la pregunta es básicamente es eso no sé si una pregunta es una reflexión para compartir con vos es lo que vos ves es que en realidad el gran capital se apropia de esas ideas y las redirecciona a favor suyo siempre y cuando no entrando en profundidades es sobre cómo realmente cómo realmente el capital apoyó al marxismo en sus inicios cómo cómo se 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 financió las revoluciones socialistas la revolución rusa cómo se financió a Lenin el mismo papel que juega casualmente Marx en Londres si uno ve eso daría la sensación de que tal vez estaba generando un monstruo y que había que ponerle a ese monstruo también un reaseguro a mi juicio ese reaseguro básicamente ha sido la idea de separar las reformas económicas hacia una justicia social separándolo del concepto de Dios cuando vos partís esa cuestión vos ya estás sembrando un proyecto que tarde o temprano va a colisionar con los propios pueblos y va a hacer que sea inviable por eso tenés que darle ese carácter materialista pero que en sí mismo va a terminar agotándose no sé si vos pensás que esto puede haber sido ya diseñado de movida con la idea de cumplir una etapa pero llevando adentro de sí un germen autodestructivo si es cierto lo que decís no solamente el brazo capitalista el megacapitalismo y el marxismo parten de una misma génesis esto lo han estudiado lo han estudiado varios Bob Miner en Estados Unidos Anthony Satom también escribió un libro un artículo que después se convirtió en libro Wall Street y los Bolcheviques donde la génesis de la revolución rusa es la alta finanza esto fue denunciado por los anarquistas Mijaíl Bakunin decía que los marxistas tienen un pie en la revolución y otro en las altas finanzas en el capital se quejaba del marxismo básicamente la triangulación de fondos que hacía la NIE Banken de Estocolmo en Suecia con Olaf Ashberg y los hermanitos Barbour desde Alemania con la Kuhn Loeb para financiar la revolución bolchevique y todos los revolucionarios desde Sinoviev Leon Trotsky Lev Davidovich Bronstein y todos sus séquitos toda la rufla de revolucionarios soviéticos sino que también cuando el marxismo tiene que reinventarse y salir de las fuerzas materiales para empezar a obrar en lo que es un cambio de conciencia de idiosincrasia y se empieza a forjar un marxismo adecuado al globalismo que eso es lo que tenemos siempre fue universalista de ahí las internacionales marxistas pero siempre fue universalista el marxismo en su composición y constitución pero cuando se tuvo que readecuar digamos a la cultura por eso hablamos del marxismo cultural o neomarxismo le das cuenta con hechos prácticos no solamente por el contenido de las obras por ejemplo de un todo de adorno sino porque él vivía con una beca de la fundación Rockefeller trabajando en la universidad de Princeton para generar masificación social junto a un junto a un sociólogo Paul Félix Láserfeld en lo que fue el proyecto radio porque si escudriñás un poco la vida y obra de Herbert Marcuse y buscás la biografía no te digo de alguna fuente inédita de Wikipedia vas a encontrarte que Marcuse trabajó para la CIA para la inteligencia norteamericana entonces la ingeniería social que es de lo que estamos hablando el marxismo aplicado de la ingeniería social es una faceta nueva una cara nueva en la cáscara superflua o superficial de un mismo proceso de degradación del orden trascendente por eso nosotros no discriminamos cuando decimos revuelta contra el mundo moderno porque por derecha y por izquierda lo que se ha socavado es lo mismo el espíritu de trascendencia la identidad de los pueblos el identitarismo el origen es decir la prosapia cuando vos decís bueno quiero venerar a mis antepasados hoy es impensable eso eso ha quedado totalmente a lo sumo un ciudadano común se preocupa por dejarle alguna herencia material a sus hijos pero pensar en honrar a sus ancestros es impensable entonces nosotros nos oponemos a todo este proceso de manera radical por eso creemos que nuestra posición es muy radical pero no por eso fanática ni agresiva sino muy radical porque no queremos admitir que el proceso de modernización en tanto eclipse de los sacros nos pueda devolver algo mejor que el orden trascendente donde el hombre encontraba su plenitud haciendo de la muerte algo honorable donde se inmortalizaba a través de su legado de su obra de su ejemplo son las palabras de José Antonio básicamente entre tantos otros ejemplos que puede Yukio Mishima es decir de tantos grandes pensadores de lo trascendente y del etos guerrero lamentablemente sí el marxismo cultural insisto es quizás la forma más degradada más depreciada de ingeniería social en la cultura con categorías porque ¿qué pasa con el marxismo? el marxismo se basa en una serie de categorías analíticas que permiten la emancipación la revolución por vía digamos la liberación por vía revolucionaria entonces cala las ideas de izquierda calan muy profundo en la gente ignorante y muchas veces en las juventudes rebeldes que se creen transgresoras por abrazar ideas progresistas bien digo open mind como dirían los ingleses ese es el gran problema cuando vos empezás a ver eso te vas a encontrar con la foto que vos decís de la ministra de la mujer en una reunión compartiendo agenda con el embajador británico yo creo que el mejor ejemplo tal vez de de cómo reconstruir una nación contemporánea es el que ha tenido Putin en Rusia agarra un país destruido cuando cae la unión soviética a punto no solo ya se había disuelto y ya había perdido grandes porciones de territorio sino que además el proceso en sí era la disolución propia de Rusia la destrucción del país en sí y con el gobierno de Gelsen vos ves cómo empieza la llegada desde occidente de toda esta cuestión cultural por ejemplo el matrimonio gay se aprueba si no me equivoco en el 93 o sea por presiones de la comunidad europea entonces vos ves que Putin le da como respuesta a eso basarse yo creo que en tres pilares la reconstrucción rusa pasa por revalorar el orgullo ruso el orgullo de ser ruso y eso es básicamente edificar sobre un lenguaje en común un idioma franco una religión en común y sostener y volver a hacer florecer las tradiciones hoy estas tres cosas que te nombré son tres cosas absolutamente prohibidas en el lenguaje de cualquier país occidental todo esto es pecaminoso religión lengua y tradición son las tres cosas que están bajo ataque vos pensás que ese puede ser un camino salvando las distancias porque ellos tienen un país con una historia guerrera mucho más afianzada que la nuestra y un siglo XX con todos los problemas que pudo haber oído pero él consiguió unir de bolcheviques a zaristas detrás de un mismo objetivo lo cual no es una tarea fácil coincido coincido con los tres pilares coincido con los tres pilares que son obviamente los tres pilares que sostuvieron alguna vez a Occidente y que ahora ya no los tiene y por eso las consecuencias plan calergi islamización de Europa bueno envejecimiento poblacional de las de las etnias originarias de Europa y el multiculturalismo como un gran cáncer es Occidente contra Occidente vos lo dijiste muy bien y si Rusia representa sobre todo el pilar del orgullo ruso representa algo insólito que a muchos puristas porque nosotros tenemos un gran problema en nuestro espacio que así como nos movemos por ciertos fundamentos que son inclaudicables el orden trascendente palabras como honor como lealtad forman parte todavía de nuestra jerga nos cuesta entender a veces al que hace política y el que hace política camina por un campo minado zigzagueando y surciendo las trampas que este mundo total hipercomplejo permanentemente te pone y Putin es un es un elemento que coquetea con el sistema y siempre le pasa por el costado y esto hay algunos que no lo entienden posicionados en un purismo del fundamento que se queda sin política sin praxis política dicen no pero como va a avalar o va a hacer los honores a los caídos del ejército rojo si él está recuperando los valores del zarismo y de la Rusia zarista no no parte del orgullo ruso es tanto la rusa previa a la caída de la dinastía romano como aquellos soldados me refiero insisto a los a los soldados eslavos que formaron parte de las filas del aguerrido ejército rojo no de la rufla de de extranjeros que la conducían estoy hablando de esto parte del orgullo ruso implica no negar alguna parte de su pasado sino complementarla en un todo abarcativo que sobrevuela esa realidad histórica rusa que insisto es la idiosincrasia como dice Alexander Dugin continentalista del imperium vos tenés como 6, 7, 8 usos horarios dentro del territorio ruso hay varias rusia es una expansión territorial enorme hay distintas culturas convivientes y Vladimir Putin es una persona que está haciendo ese recupero de esos tres pilares del idioma el orgullo una identidad reivindicada con cierto acervo nostálgico pero sin negar las distintas etapas históricas por las que ha atravesado recuperando lo mucho o poco de bueno que cada una de estas etapas históricas como pueblo les haya dejado por eso en ese sentido creo que Putin ha sido y creo que lo ha demostrado muy hábil a la hora de construir porque hay que construir dentro de una diversidad construir es construir en un armado de visiones tirantes entre sí muchas veces que entran en colisión yo creo que ha hecho una gestión excepcional como líder y como patriota ahora por supuesto esto está adecuado a una realidad que no es la nuestra que tiene otra historicidad otro espíritu guerrero distinto a nuestro hay que aprender no necesariamente aprender es imitar hay que aprender lo que han hecho otros con lo suyo para hacer lo mismo pero con lo nuestro con nuestra historia nosotros que vivimos peleados atacando a nuestros propios próceres acusándolos de haber estado al servicio de la corona británica o el servicio de la masonería bueno no nos podemos no tenemos políticos encima nos quedamos sin próceres estamos jodidos lo que tenemos que construir con matices en un proceso lento paulatino pero ininterrumpido de miradas distintas pero que en algunos puntos pueden estar reencontradas de ahí que yo he tenido conversaciones esta tarde tengo una con un conservador de origen peruano que está radicado en Gran Bretaña Miclos Lucas o como he hablado con qué sé yo con Horacio Giusto o con Agustín Laje es decir hablar desde posturas totalmente distintas y poder ver qué agenda se puede marcar donde lo urgente sin olvidarnos de lo importante nos pueda unificar en algunas batallas circunstanciales contra un enemigo común y mucho más peligroso porque nos quedamos después podemos discutir qué modelo de patria podemos querer sobre todo en lo económico pero nos estamos quedando sin patria que es necesario y antes si no tenés patria la discusión es un poco en el aire yo creo que precisamente lo que hace Putin es entender esa diversidad interna y que bueno tenés que cabalgar con lo que te toca o sea el purismo está muy lindo pero no construís nada y si vos ves por ejemplo él se ha opuesto a que se derriben los monumentos de los líderes soviéticos lo cual no quiere decir que él concuerde con eso sino que él sabe las consecuencias de eso y es un poco lo que vos decías si no tenemos un prócer lo inventamos pero hoy necesitamos una guía necesitamos un modelo y eso es yo creo que es lo que él hace él cuando yo he hablado con rusos que son marxistas lendenistas clásicos y ellos me decían nosotros ahora respetamos a la iglesia ortodoxa rusa yo no soy yo soy ateo pero es nuestra identidad es lo que es Rusia es el corazón de Rusia entonces nosotros no podemos estar en contra contra eso y eso es lo que creo que en cierta medida ha logrado Rusia de la mano de Putin pero creo que el problema que tiene Rusia adentro y es algo parecido a lo que tenemos nosotros es la cuestión liberal o sea ellos desde Pedro y Grande vienen con el problema de la mirada hacia occidente entonces la cuestión anglófila es muy profunda y yo creo que Putin hoy está muy limitado creo que tiene algunos problemas con Dugin precisamente porque Dugin le pide más de lo que desde el poder daría la sensación que puede dar es muy difícil estando ahí porque cuando vos escuchás las dos campanas uno te dice si tendría que ir más a fondo porque en el fondo no se termina de desprender de los elementos liberales y los otros te dicen bueno pero es lo que te permite la circunstancia es muy difícil de ser ruso saber cuál de las dos posiciones es la que tiene más razón pero la verdad es que yo dice nosotros estamos en una guerra con el mundo anglosajón que lleva casi cinco siglos es una guerra con altos y bajos pero la guerra es constante y es permanente y en cierta medida nosotros creo que tenemos el mismo enemigo quizá no sé si con tantos siglos de diferencia pero por lo menos llevamos dos siglos con el mismo enemigo luchando y que lo tenemos interno y ahí es donde yo creo que es el principal problema creo que a veces el límite para construir es ver de qué lado estás con respecto a ese enemigo después el resto como vos decís Matisse llegado a un punto veremos bueno cómo vamos agravando determinadas cosas pero lo que dice Marcelo Agullo sobre la insubordinación fundante es lo que nos pasa a nosotros nos falta esa chispa interna de insubordinarnos contra esa cuestión cultural ahora y para cerrar Lucas porque tenemos otra entrevista en unos minutos que también bueno es una persona muy interesante que se habla poco de este tema pero pero bueno con vos para cerrar quería para que vayamos del dicho al hecho teniendo en cuenta estos ejemplos lo que hablaron de Rusia podemos también dar como un ejemplo la CIA los países de la CIA donde tenés monárquicos democráticos socialistas musulmanes sin embargo tienen interés común cosa que acá nosotros no nos podemos poner de acuerdo en la región con nuestros países hablando el mismo idioma teniendo básicamente la misma religión excepto por Brasil pero podemos considerarlo dentro de lo que es hispanoparlante como decíamos ahora no pretendo esto de la CIA pero volviendo al dicho volviendo a lo que dije del dicho al hecho como podemos hacer o sea como uno puede poner un granito de arena para aglutinar todos estos sectores con los cuales tenemos muchísimas coincidencias pero son tan elitistas en el sentido de que si vos no sos puro de este centro que no no te abren no te dejan participar entonces están todos fragmentados y no tienen una fuerza para ir en contra de este liberalismo de este capitalismo que es lo que nos está frenando ¿qué opinás para dar un cierre a nuestra charla de hoy y esperar dar continuidad a este tema? Bueno sí mira retomo lo que veníamos diciendo de Rusia que si quieren pueden verlo fue histórica una controversia entre el padre Alfredo Sanz que un poco más lo figuraba a Vladimir Putin como un príncipe cristiano bautizado por la iglesia ortodoxa con el fin de reivindicar la tradición y Nicolás Casanceu que en el mismo canal dijo todo lo contrario incluso con una posición muy crítica a la de Alfredo Sanz Nicolás Casanceu no corresponsal de guerra en Malvinas diciendo que era al contrario que Putin era un oportunista ahí estamos dos extremos un oportunista que era la expresión en carne viva si se quiere del príncipe de Maquiavelo o sea que es de la religión que conviene para aglutinar sostener y bueno y concentrar poder yo no creo en ninguna de las dos versiones ni en la de Casanceu ni en la de Sanz creo que es un líder a respetar insisto lo que nosotros tenemos que hacer con esta ventaja de una misma cultura una misma religión y prácticamente un mismo idioma yo siempre hablo de Iberoamérica no de Latinoamérica o Hispanoamérica porque justamente quiero incorporar a Brasil como un gran actor porque bueno los montes Pirineos separan a la península ibérica donde está España y Portugal entonces nosotros somos dignísimos hijos de la conquista española portuguesa entonces yo hablo de Iberoamérica porque creo que Brasil tiene que ser integrado en este proceso incluso desde lo sobre todo de lo económico con un rol casi de conducción en algunos aspectos en lo económico no en otros aspectos justamente por las barreras idiomáticas fíjate vos hay que saber distinguir pero creo que lo que nosotros tenemos además de que superar ciertos purismos también tenemos que ayornarnos a algo que se viene que es sobre todo en nuestros espacios más de índole nacionalista tenemos que tratar de superar cierto culto a la personalidad que hay esperando un líder así héroe que venga como de arriba que aparezca de la nada porque ahí es donde te lo fabrica no porque no crean los héroes mi periódica es todo lo contrario creo que los verdaderos héroes nunca van a tener prensa nunca van a tener cámara nunca van a tener micrófono entonces creo que tenemos que superar ciertos purismos cierto culto a la personalidad que puede ser contraproducente enseguida idolatramos a uno que aparece de la noche a la mañana desconfío mucho de esos ¿no? de esos falsos ídolos y lo que tenemos que insisto poder distinguir como decía San Agustín unir sin confundir y separar sin divorciar tenemos que poder tener la capacidad como pueblos de poder entender la diferencia entre centro y periferia cuando se está discutiendo la vida el aborto la despoblación de nuestros pueblos no podemos estar fijándonos en las sutilezas de no bueno pero ustedes creen en un modelo con demasiado intervencionismo estatal y ustedes quieren suprimir porque son paleolibertarios entonces creen en la tradición pero en su paleoconservadurismo libertario quieren eliminar el banco central es decir hay ciertas discusiones que son para después por eso insisto no quiere decir que alguna de estas discusiones deba o tenga que ser desatendida tiene que ser puesta en su justo quicio en el mismo Perón decía que la comunidad organizada se tenía que hacer y se tenía que aprovechar con la bosta y el mármol de Carrara o sea todo sirve pero hay que saber decía Perón hay que saber poner cada cosa en su medida y en su justo lugar no es fácil si yo tuviera la fórmula imagínate no estaríamos en la situación en la que estamos digamos yo o cualquiera tenga la fórmula tenemos que ser un espacio afianzado en nuestras convicciones pero dialoguista tenemos que perderle miedo a hablar a aprender del otro a escucharnos más nos vamos a encontrar con muchos desasosiegos con muchas decepciones porque hay muchos egoísmos en el medio pero eso no nos tiene que impedir construir insisto en cierto rango de diversidad sin claudicar aquellas cosas que por supuesto no son renunciables que no podemos claudicar los valores la tradición la familia y la vida ¿no? el derecho a la vida Lucas muchísimas gracias la verdad una una gran satisfacción contar con vos acá los tiempos uno creo que si nos juntamos como yo digo alabo siempre a los argentinos es para una charla larguísima y muy entretenida y esperamos poder aportar un granito de arena en la apertura de este diálogo con los diferentes sectores y ser en un futuro una fuerza que realmente sea una oposición a todo lo que estamos padeciendo del otro lado ¿no? si yo coincido con lo mismo creo que uno en cierta medida lo que vos decís nosotros no tenemos por ahí una identidad tan marcada ni dentro del nacionalismo ni fuera del nacionalismo ni elegir ningún lado o sea creo que hemos privilegiado determinadas cosas que es la capacidad de decir lo que pensamos y eso obviamente no ha gustado uno hay veces a pecado de ingenuo entrando en determinados ámbitos diciendo bueno les voy a hacer claro o sea el ámbito no creo que en líneas generales del progresismo tiene un como en todos lados tenés un grupo de arribistas y oportunistas muy marcados que son en general los que vas viendo cada vez más visibles y por otro lado después tenés buena gente pero en general confundida o sea hay mucha ignorancia y muchos problemas de formación política yo creo que eso es la base donde uno hay veces dice bueno de ese sector se puede rescatar si uno logra abrirles la mente y ahí podemos algo pero al revés necesitamos abrirle la mente para que entiendan que su voluntad puede ser buena yo no dudo de las intenciones de lo que quieran pero el problema es que no es el camino con el tema por ejemplo del feminismo después te voy a comentar algunas cosas fuera de cámara pero las cosas que escuchás que están pasando internamente ahora están todos agarrándose la cabeza que generaron un monstruo y no lo pueden controlar bueno pero cuando uno hace 7, 8, 10 años atrás le venían diciendo ojo con este tema porque ahora les parece un tema menor pero se va a transformar en un monstruo y no es solo el feminismo es una serie de ideologías que vienen aparejadas y cuando no te juegan con una te juegan con la otra y te van sacando distintas cartas fíjate en Estados Unidos ahora lo que pasa con el tema racial bueno subestimaron el tema y el resultado fue la situación en que estamos hoy que estamos al borde yo creo que ya de la desunión territorial estamos al borde del caos total y creo que no hay demasiado tiempo para ponernos a pensar cómo arrancamos hay que arrancar y generar algo rápido porque el tiempo la verdad corre Marcelo Gullo dice un periodo de 10 a 25 años yo no sé claro él lo empezó a decir hace unos años ya el tiempo está corriendo ya se nos está cortando y demasiado así que es muy interesante escucharte a vos a Pablo y al núcleo que los rodea porque yo creo que uno empieza como diría la ex vicepresidenta que ahora se me fue el nombre la la demás Michetti 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 que empecemos a ver la luz al final del túnel así que nunca aparecimos esa luz exacto pero era un tren que nos ha chocado el tren que venía de frente exactamente así que esperámonos chocarnos con este con el tren de Michetti con la luz de Michetti y encontrar nuestra propia luz al final del túnel muchas gracias por la invitación por darme este espacio para compartir algunas de mis reflexiones así en función de de lo que me iban íbamos intercambiando y bueno espero que sigamos en diálogo como para seguir construyendo y concientizando esto de la falta de formación que decía Marcelo es clave en realidad hay mucha más gente confundida que malintencionada ambas cosas hacen daño pero las confundidas todavía son recuperables por eso tantos años haciendo tratando de hacer pedagogía así es así que nos vemos pronto muchísimas gracias gracias a ustedes muy bien y acá estamos llegamos al final de más un programa quizás uno quedó con mucho más ganas de hablar pero bueno también es necesario con algunos invitados conocerlo quedaron cosas pendientes para preguntar pero yo creo que resultó interesante poder escucharlo poder que también uno haya tenido la oportunidad de expresar de reflexionar de alguna manera así que bueno un programa bastante bueno yo creo que en línea general sí yo también siempre me quedo con sabor a poco siempre me hubiese gustado ampliar cada uno de los temas que hablamos yo creo da mucho tela para cortar el tema de China el tema de Cuba que uno lo pone por una cuestión casi diría personal porque conocemos muchos cubanos y realmente sabemos la forma de pensar que ellos tienen y que es tan diferente a la que nosotros imaginamos desde acá y después bueno por ahí sería perdón en vez de Cuba yo quiero aclarar porque lo sentí sentí tocada desde un principio pero sentí tocada desde una cuestión de idiosincrasia ¿no? porque a veces engloban los países el pueblo alguna opinión opiniones de nichos opiniones de militantes con los cubanos es un poco más homogéneo pero con Brasil pasa muchísimo de repente tienen acceso a un nicho de personas militantes y piensan que el brasileño no es así y la idiosincrasia brasileña es tan diferente a veces a lo que el mismo progresismo quiere mostrarlo acá es tremendo sí yo creo que es verdad de Brasil hay un montón de presupuesto en el imaginario popular argentino sobre cómo es el brasileño que la mayoría son equivocados o sea no es lo que piensan Brasil ni muchísimo menos en el caso de Cuba bueno yo no podría hablar de la misma manera que puedo hablar de Brasil pero sí por el contacto que tenemos una cosa creo que es lo que ideológicamente es Cuba lo que se plantea desde los sectores políticos otras cosas son las vivencias diarias y por ahí creo que nos empujamos a eso como decimos que China responde mucho más a los patrones culturales propios del confucionismo que a lo que tiene que ver con la propia idiosincrasia marxista ellos han agarrado al marxismo y lo hicieron muy a su manera entonces muchas de las cosas que uno ve y que le achaca al comunismo en realidad el partido comunista es prácticamente una dinastía más en la historia de China o sea China siempre fue más o menos así entonces no pretendamos en China encontrar el idiosincrasia vamos a encontrar en la Argentina porque no lo hay porque piensan distinto y creo que con Cuba pasa un poco lo mismo Cuba tiene una versión del marxismo cubana o sea más allá de que ellos después digan que son marxistas naristas ortodoxos lo que ellos quieran cuando uno los ve no es lo que nosotros imaginamos que son que ahí es donde está el tema del tema de la ideología de género la cara de espanto de los cubanos y para ser inclusivo de las cubanas cuando hablamos y ellas ven lo que pasa acá la cantidad de cubanos que me han dicho que ya se arrestaron de las mujeres argentinas y que les abren la puerta y los miran mal o les contestan mal que ellos solamente están haciendo una cuestión de cortesía que no entienden por qué las argentinas no aceptan lo que aceptan las cubanas o sea a eso es tal vez lo que yo hablo de entenderlo desde otro punto de vista pero bueno de todas formas yo creo que es un primer inicio yo creo que sería bueno en el futuro poder seguir dialogando ya sobre temas más puntuales y más focalizados ver cómo cómo se puede integrar yo no hablo acá en el tema político pero por ahí sí en el tema de la comunicación cómo tratar de entre todos ir generando una corriente de opinión porque uno ve que otros grupos se forman y se mueven en una forma muy estructurada apoyándose entre sí y eso en general hace crecer a todos bueno un poco la idea es eso es porque yo creo que como dije en la nota no hay mucho tiempo para conseguir un resultado sino la verdad no vamos a tener país sobre el cual plantamos creo que la situación mirando hacia el tema de la Antártida por ejemplo del Atlántico Sur es altamente preocupante es muy preocupante cuando tenemos diputados argentinos ministros argentinos que van a hablar con el embajador del Reino Unido con el cual yo ni siquiera tengo una antipatía personal con el Reino Unido pero es un tema de entender los intereses los intereses nuestros están contrapuestos con los británicos y el tema de ir y hablar y trabajar en conjunto en cuestiones de género y olvidándonos del tema de la Antártida es imposible de entenderlo y hablar Salvareza de la cooperación científico-tecnológica con el Reino Unido empecemos por cooperar con todos los países que no tenemos un problema de que nos estén ocupando parte del territorio es muy demencial el proceso yo la otra vez te lo comentaba nosotros estamos viviendo yo lo veía esto tal vez en la década del 80 en la década del 90 se hablaba mucho del proceso de desmalvinización me parecía un poco exagerado me decía bueno no es para tanto la verdad hoy hago mea culpa si era para tanto y era peor de lo que pensábamos están hablando o sea están anteponiendo las cuestiones de género las políticas de género o distrayéndonos ante la soberanía de la nación o sea es increíble Mendoza haciendo con una universidad haciendo una charla sobre el Mendoexit o algo así o sea el tema de la Argentina del centro es un tema que empieza a tomar forma yo me acuerdo haberlo hablado con embajadores de carrera argentinos de los pocos con visión política realmente que hay y que nos planteaban que era una locura y es más recuerdo puntualmente una que no voy a decir no me van a comprometerla pero que decía yo no entiendo los compañeros me mandaban el mapita de la Argentina del centro festejándolo y riéndose de lo que estaban haciendo y esto es algo muy serio porque lo que estamos viendo es un proceso que va a ir por las Patagonias nosotros creemos que usar la bandera mapuche en lugar de la Argentina es una gracia o es una forma de reivindicar a los aborígenes o a los pueblos originarios estamos profundamente equivocados porque lo que representa internacionalmente al pueblo mapuche más allá que el 99,99% de los mapuches no tenga nada que ver con esto los que se arrogan la representación es la nación mapuche que tiene sede en Bristol en el Reino Unido y cuando uno ve salvo el presidente nadie más es mapuche los apellidos son Smith o sea de mapuche es nada pero van a usar eso para fracturar territorialmente la Argentina entonces nosotros estamos haciendo el juego nuestra clase dirigente está haciendo el juego entonces ante la gravedad de esta situación creo que tenemos que deponer cualquier tipo de diferencia menor y empezar a trabajar por concientizar y imponer un dique de contención a todo lo que está pasando Houston muchachos estamos en problemas hay que estar atentos a esto muchísimas gracias por acompañarnos como siempre los invitamos a colaborar con nosotros por Patreon aquellos que tienen un cachito de recursos todavía también los invitamos a difundir nuestro contenido es una gran manera de colaborar con nosotros suscríbanse den me gusta y aprieten la campanita para que recordarles nuestros próximos contenidos así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima edición de humo y espejas y nos vemos en la próxima edición Gracias por ver el video.